En segundo lugar, el grupo político ha seguido evaluando el tema de la ley habilitante y tal como lo hemos señalado en oportunidades anteriores, el Partido Comunista votará a favor de esta ley. Ratificamos como en oportunidades anteriores la pertinencia de este instrumento, que desde nuestra perspectiva del Partido Comunista tiene que ver con el tema de la ley, con lo referente a la lucha contra la corrupción y al desarrollo y ampliación de los procesos de participación popular, de construcción de poder popular y de facilitar y garantizar que los trabajadores y las trabajadoras cada día más se involucren en los procesos de contraloría y de control productivo en los distintos centros de trabajo. En lo económico, bueno, ya hemos señalado antes, hay un nivel de coincidencia que se viene presentando entre los planteamientos que el Partido Comunista ha venido realizando. Hemos dicho desde hace varios meses que es necesario no entregarle un dólar más a los capitalistas, que es necesario crear o constituir una central estatal única de importaciones como consecuencia de la decisión de nacionalizar el comercio exterior en sus dos grandes áreas de exportaciones y de importaciones. Bueno, y lo que nosotros, que es necesario la constitución de una corporación nacional para el desarrollo del sector agrícola y pecuario y otra para el desarrollo industrial. Y hasta ahorita hemos escuchado declaraciones de los ciudadanos presidentes de la República que aun cuando algunas de ellas no se han materializado en los decretos correspondientes y entendemos que está esperándose en la ley habilitante para alguno de ellos ser producto no de decretos parciales sino de leyes incluso orgánicas en que se avanza en esa dirección. Cuando el ciudadano presidente de la República habla de la necesidad de controlar con base a un plan y a una jerarquización del uso de los recursos en divisas las importaciones del país. Nos parece, consideramos que hay niveles importantes de coincidencia que esperamos repetimos ver lo que se planea en el instrumento jurídico para poder tener una opinión definitiva pero entendemos como lo hemos dicho antes que ese es el camino, por allí hay que ir avanzando reduciendo al máximo la utilización arbitraria, especulativa, fraudulenta de la divisa por parte del capital para golpear la economía del país. Hay contenido de nuestro planteamiento que no hemos escuchado no hemos escuchado en las medidas anunciadas por el ciudadano presidente de la República la necesidad de una profunda reforma tributaria nosotros insistimos en eso. Si ha señalado el presidente la necesidad de una ley que controle las ganancias especulativas nosotros estamos de acuerdo con eso lo hemos propuesto antes el partido hace años propuso la necesidad de una ley no solo que controle que peche las ganancias especulativas no solo que le ponga un marco no solo que si esos márgenes son superados por alguna conducta determinada el estado la peche el estado asuma los márgenes diferenciales que están por encima de lo que deben ser los niveles de máxima ganancia del capital no estamos de acuerdo con eso ahora bien insistimos en la necesidad de incorporar en el plan de medida la reforma profunda del sistema tributario que incluye importantes niveles impositivos para el capital financiero y el capital bancario que como ya lo hemos dicho el año pasado el sector financiero y bancario de la economía no pagó ni siquiera el 5% de sus impuestos cuando estudiamos sus números ese es un sector que debe ser pechado para favorecer los procesos de inversión productiva porque si no lo que señalamos de la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas lo que también hay una coincidencia entre los planteamientos nuestros y lo que ha venido haciendo el ciudadano presidente de la república o entre lo que ha venido haciendo el ciudadano presidente de la república de los planteamientos nuestros este se convertiría en formulaciones teóricas sin aplicación en la práctica reducir progresivamente hasta eliminar el impuesto al valor agregado al hilo elevar a través de una profunda reforma tributaria los niveles de impuestos a las altas ganancias que cuando se aplicó el paquete no liberal se redujo el impuesto que era el 55% al 34% 21 puntos por lo menos regresemos al 55% que son niveles normales en otros países aquí en Venezuela y en los países donde se aplicó la política no liberal fue donde le dejaron al capital el 66% de la ganancia y solamente ingresa un 34% de esa ganancia a la financia del Estado a los impuestos con la guía de un buen nosotros planteamos que se revierte ese proceso nosotros planteamos e insistimos en que se revisen los convenios de doble tributación que favorecen en la actualidad a los sectores de las transnacionales que tienen empresas en nuestro país hay que revisarnos para elevar los niveles de ingresos del Estado venezolano por vías distintas a la del impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo que golpea sobre todo a los sectores trabajadores cada vez que uno compra algo hay algunas cosas exoneradas de cada 100 bolívares tienes que pagar 12 bolívares de impuesto al valor agregado ¿a quién golpea más que eso? al salario de los trabajadores a los ricos no a los ricos pagan un poquito más pero eso no le hace ni coquilla mientras que a los trabajadores si no si no golpea el impuesto de los ricos que por cierto todos sabemos que no responde a la concepción revolucionaria la concepción de que los impuestos deben ser progresivos quien más gana más paga la que paga todo el mundo igual el que tiene un salario de obrero y el que tiene una ganancia de miles de millones de bolívares como consecuencia de ser un capitalista de distintos siglos el IVA es un tema que debe trabajarse no estamos planteando elimínese ya porque no somos irresponsables a lo que el IVA significa el 31% aproximadamente del ingreso para el presupuesto nacional estamos planteando que el Estado asuma un plan de eliminación progresiva por la vía de una profunda profunda reforma tributaria que permita nuevos ingresos mayores ingresos y eliminación progresiva de este que especha a los trabajadores y a incluyamos un impuesto a las grandes transacciones financieras no a los nóminos el segundo tema para nosotros es obviamente la lucha contra la corrupción por lo cual no vamos a hacer mayor mayor desarrollo pero hemos dicho que esto tiene que ver también con la campaña electoral y de la lucha contra la corrupción que el Partido Comunista acompaña no como un invitado sino como un actor de primera línea porque históricamente el Partido Comunista siempre ha luchado contra la corrupción no como una campaña de un tiempo sino en toda su conducta política en toda su práctica social un tercer tema de la ley rehabilitante para nosotros es lo referente al poder popular y la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso productivo y también en la lucha contra el sabotaje económico y ahí entonces que el tema de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras pasa a ser una materia que debe impulsarse a su aprobación en la Asamblea Nacional o debe abrirse un espacio de discusión desde el Ejecutivo Nacional para que por rehabilitante pudiese producirse ese instrumento previo a intercambio y debate con los actores las y los actores que dan la aprobación de la ley del Consejo Socialista de Trabajo Socialista de Trabajo